La Constitución impone respetar los derechos, mantener nuestras garantías y hacer también oídos por un juez o un tribunal competente e independiente cuando uno sienta vulneraciones. Esto es parte de la acción de la tutela judicial. Conozca más en la siguiente cápsula educativa. ¿Qué es una acción de tutela judicial? Es una garantía constitucional respecto del derecho que tiene toda persona a la protección judicial de sus derechos fundamentales a través de un recurso efectivo. Si bien en la Constitución de la República no existen normas explícitas que se denominen tutela judicial, sí se desprende que es el derecho que tienen los ciudadanos que vean vulneradas o afectadas sus garantías para que puedan recurrir a los tribunales que establece la ley para pedir la tutela o la defensa. La Convención Americana sobre Derechos Humanos, que Chile suscribe, establece el derecho de toda persona a ser oída con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley. También es la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella o para determinar sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o cualquier otro carácter. Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo, rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución y la ley aun cuando la violación sea cometida por personas que actúen en ejercicio de sus funciones oficiales.